Dale nomás. ¿Qué tal amigos? Estamos en un día frío, con nieve, afuera aquí. Un día 13 de febrero, un día antes del Día de los Enamorados. Don Germán Sánchez Lorca, mi padre, acaba de regresar de Chile de las vacaciones maravillosas. Le vamos a pedir su opinión sobre qué piensa Chile, sobre qué piensan los amigos y los parientes en ese país. Don Germán Sánchez Lorca. Mira, por suerte que el ser humano es un animal de costumbre, y de buenas y malas intenciones. Porque yo ya de Chile con 32 hasta 34 grados de calor, y aquí llegué con cero. Entonces, no sé, uno tiene que aguantar todo ese tipo de interpretaciones del clima. ¿Y te salvaste los reyes hacia menos 17? ¿17? ¿Menos 17? Menos 17, chó para allá. Según la opinión pública, dicen que te mantienes también a los 80 y tantos pirulos, debido a la nieve, y quizás también al vino tinto. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el secreto de tu juventud? La recena, la juventud. ¿Qué está pasando de a poco? Un poco, un poco el clima que me ayuda, y otro poco el tintido que nunca falla, porque es bueno. Cuando el vino es bueno, es bueno. Y yo aprovecho la oportunidad de celebrar un tanillito con las familias, especialmente ahora, antes que con los amigos allá en Chile, en Talca, ahora con todas las familias de aquí, que son también tan poderosas con respecto a ser tratadores de un buen tinto. Creo que vamos a tomar esta oportunidad para saludar a los amigos en Chile, a los ex compañeros del Liceo de Hombre de Talca, a los amigos, familiares, que van a tener la oportunidad de mirarte. Por tu saldo un poco, explica este muerto de sueño. A lo mejor, claro, llegó esta mañana a las 6 de la mañana aquí a Toronto, sin dormir toda la noche, si lo tenemos despierto, entretenido, para que no duerma tan temprano hoy día. Pero creo que es interesante que deje este testimonio en YouTube. A lo mejor te lo van a eliminar por, no sé, por ilegal, pero trataremos de ponerlo en ese medio informático. Aquí vamos a mostrar a la Mica, a la Mica que le está haciendo soltar al perro. Hay una bisnieta, hay una bisnieta de mi mamá. Mica, Mica, no aprietes el perro. Está durmiendo el pobre perro. Déjalo, ya voy a ver. Mira, le está apretando la pata para que se le hagan. Al que, nada, dejémele que mi papá salude para terminar esta lección de grabación. Bueno, yo quiero agradecerle a todos mis amigos que conté en Talca, que se portaron, pero, como la costumbre, no hubo excepciones, todos, como siempre, al pido del cañón. Buenos para el cañón también. Un saludo a tu hermano, dijo la hija. A mi hermano, que me tuvo en su casa más de un mes. Y, bueno, hermano menor que yo, y, bueno, un par de años menor que yo, y, y está, está bien, está bien, está bien. Espera. Ya. Saludos, abrazo a todos. Saludos a Dios y fruta. Y fruta, saludos a Dios y fruta. Ok, nos despedimos entonces hasta el próximo año, en la misma época, en el mismo día y en la misma fecha. Y a la misma hora. Chao, adiós a todos, un abrazo a todos.